La llegada del presidente Barack Obama a Los Ángeles trajo protestas que terminaron en arrestos. Tras largas horas de bloquear las calles de San Vicente y La 26 en Santa Mónica, los manifestantes así se plantaron. La policía observó durante horas la megaprotesta para ver si los manifestantes se retiraban, pero no fue así. La policía tuvo que hacer un llamado por un altavoz de su patrulla para que se retiraran de la intersección. La intersección 409 del Código Penal prohíbe permanecer en una reunión ilegal. Pero la orden policial fue ignorada. En el centro del círculo que formaron los manifestantes, más de 10 estudiantes se sentaron y entrelazaron sus brazos en señal de protesta. Estas son sus voces. ¿Tienes miedo de que te arresten? ¿Tienes miedo de que quedó perdido? Aquí estoy por mi comunidad. Estamos aquí para que no haya ninguna más familia separada, ni uno más, por eso estamos aquí. ¿No importa que se has arrestado? Si eso lleva para que mi familia esté a salvo y mi comunidad esté a salvo, lo haremos. Decenas de oficiales se preparan para realizar el arresto a los jóvenes que se encuentran a mitad de la calle, haciendo desobediencia civil. Las patrullas rodearon a los manifestantes y los estudiantes no se vían. El saldo, dos estudiantes y activistas arrestados y una multitud que seguían las banquetas exigiéndole a Obama, cumpla sus promesas. Desde Santa Mónica, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡No, no, 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 no!